Música Expresar mi más profunda gratitud y reconocimiento a las socias y socios de Euskadi Cuba por el importantísimo papel que han venido desempeñando en el curso de estos 25 años no solamente en la promoción de la realidad de la revolución cubana y de las causas justas en esta parte del hemisferio occidental, sino también porque yo pienso que ustedes han hecho una labor trascendental. Sabemos perfectamente bien que en los últimos decenios el monopolio de la información cada vez está más concentrado como otras manifestaciones de la actividad económica en el planeta. Pero en el terreno informativo y debido al inmenso e importante papel que juegan los medios de comunicaciones a nivel planetario, no se difunde por el control que tienen los países y los oligopolios de los medios informativos, pues no se difunde la realidad de lo que acontece en nuestro país. Por lo tanto, la labor de Euskadi Cuba en ese terreno y en el terreno de la promoción de la realidad cubana y de los valores cubanos puede ser y es de una singular importancia para Cuba y para el movimiento de los países latinoamericanos y caribeños que, repito, luchan por la promoción del buen vivir del ser humano en esta parte del hemisferio occidental. Sinceramente me siento muy emocionada al poder hablar aquí. Realmente nosotros les ayudamos muchísimo, pero ustedes nos ayudan a nosotros también. Pienso que la ayuda de ustedes es muy valiosa y sobre todo en estos momentos en que además brindamos una gran ayuda por los cinco hermanos que tenemos presos. Muchas felicidades, un gran deseo porque nos veamos muy a menudo y que realmente sea un gran honor para mí estar junto a ustedes. El honor es para mí poder expresar, usted me da la oportunidad de poder expresar estas ideas en un momento en el 25 aniversario de la Asociación de Amistad Euskadi Cuba. Y felicitaciones y agradecimientos a todos los voluntarios que ustedes tienen que están en esta labor en el mundo entero. Ahora, yo durante más de cuatro décadas, o sea, 40 años, he estado en el mundo, en África, pero también en Francia, etc. Tratando de promover la idea y las ideas de solidaridad en el mundo entero. Yo considero que esta labor que ustedes están realizando es muy útil y muy necesaria, no solo para Cuba, sino también para España y para otros países, en los cuales necesitan hoy más que nunca la solidaridad. En este momento en que se están cayendo a cañonazos y están acabando con Gaza, los israelíes, desgraciadamente, están acabando con Gaza y haciendo la masacre que están llevando a cabo, es necesario que se promueva en el mundo entero la solidaridad y las ideas en el sentido de que es necesario parar con esa masacre. Cuba en su momento lo hizo y lo sigue haciendo, a pesar de la situación concreta que tiene ella, la situación de bloqueo, etc. que tiene Cuba, lo hizo y lo sigue haciendo. Y sin esperar nada a cambio, hoy más que nunca es necesario que ustedes, los voluntarios de Euskadi y Cuba, continúen esta labor. No solo para tratar de parar con el bloqueo criminal que se mantiene sobre Cuba, sino además para tratar de traer a los otros tres integrantes de los cinco que están presos en Estados Unidos. Decir algo acerca de lo que hace la sociedad Euskadi y Cuba de solidaridad con nuestro país. Habría que decir que solidaridad es un principio, es una posición, es un gesto de los más importantes que tiene lugar hoy en el mundo. Mundo que es muy complejo, muy convulso y por ello es tan necesario que de cualquier parte del mundo haya personas, amigos que se pronuncien con este gesto de solidaridad hacia cualquier país, pero especialmente hacia Cuba que tanto valora lo que significa eso. Nosotros que hemos estado durante tanto tiempo en un asedio indescriptible y hemos estado resistiendo todos esos embates. Por eso es tan importante y tan hermoso y tan bello que hayan personas como las de la sociedad Euskadi y Cuba que hayan hecho tantas acciones y se hayan manifestado de diferentes formas para contribuir con nuestro país en esos gestos solidarios. Nací casualmente un 26 de julio, dos años antes del asalto a Cortés Moncada y parece que la historia nos vinculó obligatoriamente. Ese día no me hicieron fiesta porque la familia muy pobre, con muchas limitaciones, no podía hacer fiesta. Estábamos en La Habana y en Santiago estaba sucediendo el histórico asalto al Cortés Moncada. Y entonces casi que por tradición, desde que nacimos tuvimos esa chispita. Y mi familia siempre también vinculada a todo el proceso revolucionario. Como una familia negra como tal, ha pasado todas las vicisitudes que han pasado todos los negros en Cuba antes del triunfo de la revolución y después del triunfo de la revolución, bueno, pues vinculado con mucha más énfasis a todo el proceso revolucionario. Mi mamá, muy en particular, no pudo alcanzar un nivel alto, pero casi que se autopropuso como delegada del pueblo y en todas las participaciones de trabajos voluntarios, actividades en la comunidad, siempre fue muy destacada y se ganó, que le dieran la medalla 28 de septiembre, la medalla que otorga el Comité de Defensa de la Revolución en Cuba. Bueno, en mi caso muy particularmente a partir de esta oportunidad que nos dan para dirigirnos a la Asociación Euskadi Cuba, decirles que mantener una organización de solidaridad, sobre todo en España, durante 25 años es una gran proeza y les deseamos mucho éxito en su trabajo, les deseamos que sigan contribuyendo con Cuba para poder divulgar la verdad de Cuba, que es una de las cosas que más necesitamos. Los enemigos de Cuba, como expresaba hace un ratito Víctor, constantemente están promoviendo el dar a conocer a Cuba como un problema de todo tipo, cosa que no es real y entonces lo más importante creo que es eso. En una etapa fue la lucha activa de violencia, ya en esta etapa el tipo de lucha ha cambiado, ahora estamos en la batalla de ideas y entonces contra la batalla de ideas tenemos que luchar también de la misma forma. Trabajamos el tema de la solidaridad dentro de la formación de los médicos, que trabajamos mucho en la formación de los médicos, tanto cubanos como latinoamericanos, es un principio inexorable dentro del proceso de enseñanza el principio de la solidaridad y creo que eso demuestra como muchos estudiantes de Estados Unidos, de América Latina, de África, que han estudiado medicina en Cuba, son baluantes de este principio en todos los momentos. Recordar el año, hace unos años, el efecto del huracán en Haití, cómo no hubo que pedirle a los estudiantes que habían estudiado en Cuba, de Estados Unidos y de otros países de América, que fueran ahí a brindarse ayuda. Y eso es lo que están haciendo también ustedes, desde un punto de vista como organización de solidaridad y es válido para todo lo que Cuba pueda necesitar y el apoyo que ustedes dan. Es un honor para mí hoy ahí, hablando en este micrófono, hablando de solidaridad en Cuba. Cuba es un país de solidaridad para todo el mundo, en persona, concretamente de África y mi país, Guiné-Bissau, donde está enviando todo el material de apoyo para la lucha, medicamentos, entrenamientos, hasta tomar la independencia. Enviaron profesores, médicos y sin cualquier cambio, en contrapartida, para Cuba. Todo fue gratis. Y en este momento, en el mundo tan poco complejo, toda persona de buena voluntad y de consciencia debe solidaridad con Cuba para que ese bloqueo le termine y para que libera unos tres, cinco que están ahí sufriendo, porque Cuba tiene en este momento dos sufrimientos, bloqueo y tres hombres que están en empresa injustamente. ¡Vamos para allá!